Acabamos de mandarle la orden a la brigada de UFICAVIC para que vayan a hacer efectiva la detención. Con respecto a la detención, habrá que en el momento también del ayuntamiento ver la condición de salud que esgrimió la defensa de Coria, pero que no presentó los certificados mail. Efectivamente, o sea, ustedes la escucharon, la defensa alegó que tiene cardiopatía, que está depresiva. Eso a nosotros no nos consta, no nos han hecho llegar ningún certificado, no nos han avisado de nada, no nos han dicho el nombre del médico que lo ha revisado, no tenemos contancia de nada. El tribunal, bien con su criterio, dispuso el traslado al servicio penitenciario previo a ver de cómo está físicamente en salud. De todas formas, han creado una comisión médica a los fines de que le evalúe. Y yo creo que toda persona que es detenida y condenada a alguna depresión debe sufrir, pero si estamos con ese criterio, todas las personas que están en el servicio penitenciario tendrán que salir libres.